Guillermo, vamos a un piloto. Guillermo, un personaje. Pero un tiempo conocíamos bien en los límites, ¿eh? Muy muy bien. ¿Qué me escuchaste decir a Guillermo, a un privado? No, tengo una por buena que yo no era la cuarta. Hice el final de Copa Levantadores, boca arriba. ¿Te acordás que no hay partido en la realidad? Sin público visitante. Sí, Gallardo a Bansieri. Vamos a la vuelta, va a la ciudad. Es el partido, todavía no va, entra Guillermo. Lo juego de futura, le salió del banco ese partido. Entra, apenas entró, agarra una pelota, me acuerdo. Agarra la pelota, al final de pasarla, va contra el banco de arriba. Viste que te pone el culo así contra la raya, medio que te lo toca, pero no hay que ver que se tira. Cuando das y te tira el libre a favor, imagínate el banco de arriba, la atrás, la bandía. La bandía estaba a un costado, me acuerdo, que el azul está arriba abajo. Guillermo se levanta así, viste como... Se levanta a la mañana, me mira a mí y me dice ¿Quién es ese señor que me está insultando? No lo conozco. Y se va. La bandía. Imagínate la bandía. Ah, no me conocé, la papá, 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 papá. Peor estaba. Lo pone nervioso. Acto siguiente, tiro de esquina para... Para Boca. La cancha libre, grande. Se fue hasta la mitad de la pista. A Toma Carrera. ¿Para qué? Para que la gente le tirara los vasitos de plástico. Entonces se mete a la rancha y le dice, Bueno, si no, vos pateate lo libre, me están tirando todo. Boca no la venía pasando ahí, te la está inteligente. Bueno, todo, él concentra toda la tensión. Va de nuevo. Tiro de esquina, pateé y le dice, va el Lassi. Otra vez se va para atrás. Yo cuando lo veo la segunda vez, le digo, va el Lassi. Quedate, quedate ahí. No te vengas, le quedate ahí. Entonces me hacen con él y le digo, Escúchame, 30 de ese día, le tengo una carrera de carrera. Venía acá y acá no llega. Ah, pues sí. Entonces a mí si me pega el... Se le pega en el ojo, vos vas a ser responsable. Papá, sí, va a tener que lo sobo. Vos pateé el tiro de esquina. Bueno, pateá el tiro de esquina. Termina ahí. Segunda pelota. Vuelve a agarrar. Va contra el banco de River Plate. Otra vez repite la escena. Pasa unos minutos. Otra vez hace lo mismo. Viene esa huesa. Otro tiro libre. Despita a Valdassi porque Tadeo me acuerdo. Que se ve a Tadeo y le levanta la bandera. Ya estaban todos tan devonados emocionalmente que esa huesa, que era un pibe en ese momento, se da vuelta y le dice a la cinta. Ah, esta la levantás, cagón. Afuera. Afuera se fue esa huesa. Astrada, Hernandía, Corti. Todos se esforzaban. Todos quedaron con el banco de River Plate. Vuelve a tomar con su pente. Y atrás vino el gol de Tépez. Con la famosa gallinita. Nos hizo expulsar Guillermo a todos. Nos puso a los jugadores, abajo de su pente y a atrás la gente de River Plate. ¿Cómo me doy cuenta Horacio? Horacio.